Amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro video, a otra recomendación de herramienta eléctrica. Nos encontramos aquí en tienda. En este video les voy a mostrar el nuevo termo Packout. Así es, Packout ya también tiene un termo. Y bueno, pues tú podrás decir, bueno, si es un termo, pero la verdad es que tiene muy buena calidad, tiene buenas cualidades, lo vamos a ver. Y bueno, pues este termo se une a toda la familia Packout. Bueno, les he comentado que todo lo que es Packout va a seguir creciendo, creciendo. Y bueno, pues ahora salió un termo. Hay dos medidas, 20 onzas y 30 onzas. En México, a la fecha que estás viendo este video, ya salió el de 20 onzas. El de 30 onzas posiblemente en los próximos meses lo vamos a poder tener. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a verlo y a ver qué sucede con este termo Packout. Bueno amigos, hemos colocado por aquí una exhibición de Packout. En donde, bueno, pues los termos se pueden aplicar, colocar, poner de esta manera. Paso número uno que te quiero informar de este termo. La forma en la que entra en el sistema Packout. Simplemente lo colocas y tú vas a girar. Con ese giro ya el termo queda totalmente ajustado. Vean, sale, damos vuelta y sale. Lo pones, das vuelta y se queda colocado. Esa es la manera en la que este termo entra en el sistema Packout. Y bueno, pues este termo fue fabricado para que sea un complemento en tu sistema Packout. Principalmente por la portabilidad que tiene. Y bueno, si tú estás trabajando con tu Packout, vas a una obra, estás en tu taller. Pues bueno, la idea de este termo es que tú lo tengas sujeto a tus cajas. Y lo lleves también a tu área de trabajo. El costo promedio es de $772 pesos, el de 20 onzas. Algo que caracterizamos siempre de Milwaukee es todos sus diseños. La verdad es que vean el acabado, el diseño que tiene propiamente este termo. Y bueno, pues con lo que tiene empatitado que es Packout, se complementa bastante bien. Ya hablamos como tal de la conectividad del Packout. Ya hablamos también y estamos viendo todo lo que es el diseño de este termo. Y bueno, con los chispazos, las características, los detalles de siempre de la marca Milwaukee. Ahora bien, también este tipo de termos, bueno, pues te puede soportar el frío y el calor prácticamente todo el día. Algo que noté, bueno, número uno es que tiene una tapa abre fácil. Y dos, en esta misma tapa, la parte de poder ensamblarse, sella bastante bien. Estos termos, si en un dado caso tú lo metes a un lavavajillas, tienes opción y no se rayan. El modelo de este termo es 4822-8392R. Aquí vas a poder ver parte de las especificaciones. Hay algo que te quiero aclarar. Aquí dice, instalación de aspiradora de pared doble. Tal vez la traducción por aquí está un poco rara. Básicamente nos habla de este diseño que también te puede ajustar perfectamente a algún diseño en donde tú lleves algún transporte. Tu carro, tu camioneta y lo puedes meter en esos compartimientos. En la parte de atrás de la etiqueta nos dan la instrucción de cómo poder retirar la cubierta. Aquí está mi compañera Karina, en donde nos va a mostrar que vas a alinear las flechas. Y en la parte de abajo incluye unos imanes. De abajo para arriba simplemente impulsas y vas a poder quitar la cubierta, bueno, pues para poder tener un buen lavado. Bueno amigos, aquí vemos que realmente el termo tiene muy buena sujeción. Y la prueba que voy a hacer, voy a ocupar mi termo, voy a ponerle mi café. Prácticamente son las 9 de la mañana y ya les reporto a las 5 de la tarde si sí sigue caliente. Mirgoki Pakau System es una maravilla. Mi termo, quitamos, quitamos etiqueta. Y previamente nuestro café ya está preparado y ahora sí, cafésazo. Son prácticamente 9 de la mañana y ya en la tarde que nosotros cerremos, ahí vamos a ver realmente si todo el día pudo tener el calentamiento. Ahí se ve que está totalmente caliente. Así es que en la tarde ya les termino de informar. Amigos, 4.45 de la tarde, prácticamente lo pusimos 9 de la mañana. Y quiero decirles que se mantiene en temperatura, se mantiene calientito. No hirviendo como realmente lo pusimos, pero bien, se mantiene caliente. Entonces, pues bueno, ahí está la opción de los termos Milwaukee Pakau.